Casi que yo sé que tú no quieres saber de mí, que no me quieres ver, pero eso ahora no importa. Te juro que yo necesito hablar contigo, que es muy urgente, por favor, te lo suplico. Pero bueno, prodigio, o sea, ¿tú no entiendes español? En cualquier idioma del mundo, o sea, en francés, en inglés, no sé. No es no. Gracias, Velao, pero no te metas. Así que... Velao, dame cinco minutos, ¿sí? Pero bueno, que sí. Mami, déjame resolver esto. Quiero salir de esto de una vez. Ando. No, pues, espérame adentro. Entonces, Vargas, ¿qué es lo que me tienes que contar? ¿Ya tuviste una hermana gemela? No, que sí, que es algo peor. Ah, sí, ¿qué será? El asunto es que en este momento María Suspiro puede que se esté enterando que... ...que yo no soy su mamá. ¿Qué? Eso. Lo que oíste. Yo no soy la mamá de las brochas, yo... ...ya no las parí. Yo me robé a María Suspiro, casi. ¿Qué? Eso. ¿Qué estás diciendo tú? Eso. Así que, no importa, olvídate de Prodijo. Lo importante es María Suspiro. María Suspiro puede reaccionar de cualquier manera. Ella cuando se entere sabe Dios que se le ocurre hacer. Tú sabes que ella es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, Prodijo, pero esto es increíble. Bueno, tú es fíjate y en mente eres una... ...eres un saco de mentiras, Prodijo. Un saco de miseria. No, vayas, vayas, ahórrate los juicios de palabras de horror, porque en definitiva eso no es lo importante. María Suspiro necesita que alguien esté ahí. Alguien esté ahí para apoyarla, para acompañarla a llorar, para superar la rabia, el espanto. Así que ese tienes que ser tú. ¿Y por qué no vas a Jim y le pides el favorcito a su jefe? A su jefe. Ellos se empataron, ¿no sabías que se habían empatado? ¿Pero qué estás diciendo? Sí, vale, María Suspiro y yo no somos nada. Ya tenía novio ahora. Así que, por Dios, ¿qué estás diciendo? María Suspiro se muere por ti. Estoy diciendo lo que vi, Prodijo. Lo sé porque lo vi. Y últimamente, chicas, si María Suspiro tiene un problema, que vea cómo lo resuelve. ¿Ok? A mí ni tú, ni ella, ni su hermanita me interesan. ¿Estamos? Eso es mentira, Casique. Eso me lo estás diciendo de la boca para afuera, porque yo sé que tú sigues enamorado de María Suspiro. ¿O no? No la habrás parido, pero soy una igualita. Casique. Se llama Boris. Y trabaja en el periódico de tu amiguito. ¿Ok? Ve para allá, díle el favor. Y me déjame en paz. Tú no sabes con cuántos rostros yo imaginé ese nombre. Yo también la imaginé muchas veces. Concordia Pérez. Diego, ¿a ti no te da pena vivir bajo el mismo techo de esta mujer que fue la que destruyó a mi vida? ¿O es que tú todavía no has caído en cuenta que por culpa de ella yo pasé por todo lo que pasé? Yo no sé si concluir las cosas de esa manera. No, no, un momentico, un momentico. Ahora resulta que la culpable es mi mamá. ¿O es que a todos se nos olvidó que el único sinvergüenza y responsable en esta historia es Nicomé de Luán? No, tu padre es inolvidable, Olegario. Yo amaba a ese hombre. Hasta que me enteré que tenía otra mujer que eras tú y otro hijo que eras tú. Yo lo amaba, lo amaba y su traición me destrozó la vida. No, yo no entiendo. No, yo no puedo creer que mi vida tenga que ver con un rollo tan feo, pana. No, yo estoy muy mal. No me suspiro. Pobres muchachas. Pobres. Qué desastre. Sí, es un verdadero desastre, hijo, pero... Pero tenemos que aprender a lidiar con este desastre. Porque este desastre vino a recuperar todo lo que le pertenece. Yo quisiera hablar con usted. Y yo me muero por hablar contigo. Pero no hoy, Concordia. Hoy la prioridad son mis hijos. Después... Me voy a ocupar de las sobras que nos dejó Nicomedes. Eh, por un poquito, cuida y toco lo que dice, señor. Déjala, Olegario. ¿Cuándo? ¿Cuándo hablar? De mañana, no pasa. No, yo te busco y te digo la hora y el lugar. Acero me encuentro gracioso. Lo mismo digo. Diego, yo creo que después de todo esto, el cenar juntos sería como algo de muy mal gusto. Por favor, llévame al hotel. ¿Y quién puede tener estómago para cenar en un momento como este, señora? Diego, por favor. Sí. Yo te llevo. Porque tú y yo tenemos que ser. Por favor. Es que no puede ser, pana. Eso no puede ser. ¿Qué más tengo que perder yo? Un día esto me voy a despertar y me van a venir a decir que yo no existo, pana, que soy una sombra tuya. Me voy a juzgar en el espejo y no me voy a encontrar. María Suspiro, yo sé que todo esto es muy difícil, pero vamos a tomarnos un tiempo, ¿sí? Para pensar, para tratar de entender. ¿Entender qué? Que Prodijo me robó. Que me tuve engañada toda mi vida. Y tú lo sabías, pana, y no me dijiste nada. Era ella quien te lo tenía que decir, María Suspiro, no yo. Ay, no, yo lo que quiero es morir, pana. Ya no voy a tomar. No, no te me acerques, pana, ni me toques. Tú también me mentiste. Todo el mundo me cayó a coba, pana. Y ahora me dicen que mi mamá no es mi mamá. Y se aparece la cifrina loca esa como si nada, ¿no? Me resucita. Yo no quiero volver a ver a la tibia esa más nunca en mi vida, pana, más nunca. Piénsalo así, María Suspiro. Bastantes veces le dijiste a Prodijo que ya no la querías, que ya no querías que fuera tu mamá. Y bueno, al final es verdad. No hable de estupideces, Verónica. Una cosa es que yo esté furiosa con ella y otra es que no la quiera. ¿Cómo no la voy a querer, vale? Si es mi mamá. La única que tú ves. Además, la otra, la tentación esa es mil veces peor que Prodijo, ¿oíste? Ok, señores. La cosa se calmó allá afuera. Así que muchas gracias, se pueden ir. Vamos. Gracias, muchas gracias por todo. Chao, hasta luego, hasta luego, señor. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, negrita, vamos a tomarnos ese ca-cafecito que tú me invitaste, ¿sí? Pero si ya les di café, ¿vale? No, pero no, no, no te enrolle, ¿vale? Es que este ca-cafecito es entre tú y yo solito, chica. Sin ca-ca-ca-chito, sin los mu-mu-músicos, ¿entiendes? Así que que se vayan y nos quedamos tú y yo. Así que ca-ca-ca-chito, papanita, gracias por esa c-segundota. Y ustedes, mamá, maestro, gracias por esa c-segundota que cu-cu-culminó exitosamente. Mira, mira, panita, va acá, ¿vale? Ya va, va acá, chao, va acá. ¿Por qué no esperamos que la gente se duerme, pana, no? ¿Qué hagas plumas otra vez, cham? No, hombre, vale, tranquilo, ya, ya tú vas a ver. Mira, a ver. Ahí están tus poes, Miki. Vétele, vétele. Vétele, vétele, vétele. Vétele, 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 vétele. Vétele, 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 vétele. Pero pegado, tú sin ese, gente, ¿vale? Pero bueno, nenegrita, si yo lo que quiero es que tú me pares, chica. Mira, con café o sin café, pero... Oye, déjame, échate los peperros, mami, ¿ah? Mira, bueno, vaya, pues, yo te toco otra serenata. ¿Qué? No, pana, no. Con tal que sea otra cosa está bien, pero esa no, esa no. Ahí la ves acá, panita, pero para el pana, ¿vale? Que él es burde terco, ¿vale? Anda, vale. Chico, ¿cómo haríamos? Ok, ven. Si tú quieres que yo salga contigo, solamente tienes que cambiar un detallito. Sí, nenegrita, ¿y cuál será? Dejar de ser gago. ¿Qué? Guau, qué bonito. ¿Y cuándo te casas? Yo me caso en... Como una semana, más o menos. Pero no tienes cara de casarte. No, es lo que pasa, es que ya no está de nuevo. Knitson, ¿no seas metiche? No, no, pero, conchale, yo insisto. Uno tiene que decir la verdad, ¿vale? Porque si no, conchale, eso se le queda por dentro, entonces le salen pepas y se pone uno todo feo, ¿verdad, Yuli? Bueno, pero por lo menos a ti no te van a salir pepas, porque lo que andas es regaladísimo. Yo me voy a ir para la sala porque aquí hace como mucho calor. No, vale, Dulce, pero espérame, ¿por qué te vas ahí? Pero, conchale, que eso es regalado, ¿vale? ¿Qué pasa? Paula C. ¿Ellos son novios? Bueno, eso es una historia larga, Yuli, pero no, no son novios. ¿Por qué tú me preguntas eso? No, por nada. ¿Y dónde te hicieron el vestido? No, 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 olvídate del vestido y respóndeme por qué me preguntaste eso. Te gusta, Knitson. ¿Odias eso que te va a oír? Bueno, sí, es muy bonito. No, no solo es bonito. Knitson, yo creo que es el príncipe azul. Total, igual a mí no me va a parar, porque a mí nadie me para. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú dices eso? Si tú eres una chama tan linda, tan bonita. ¿Bonita yo? Chama, mira, yo vivo en la calle. Yo como lo que me encuentro en la basura. Yo vuelo mal, pero no digas nada. Yo sé que tú me regalaste esta ropa para que yo me metiera en la regadera. Nunca nadie se va a enamorar de una chama como yo. El amor es para gente así como tú. No, ven acá. No digas eso, mi amor. Ay, si tú supieras, Yuli. Mi amor, para mí el amor también está de huelga. ¿Y entonces? ¿Y esto? ¿Esto? Ay, Yuli. A lo mejor esto es el amor. A lo mejor uno tiene que inventarse el amor. Construirlo así, piedrita, piedrita. Fabricarlo. Porque yo creo que ese amor con el que tú y yo soñamos, así bonito, de novela, de película, yo creo que es mentira. Yo creo que no existe. Yo la verdad no puedo creer que todavía esto esté pasando. Lo sé, hijo, sé que es muy difícil de entender. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste abandonar a tus propios hijos? ¿Cómo hiciste para tener tan poco corazón y abandonarnos? ¿Por qué? Por un simple despecho. No solamente fue un despecho. Pero yo lo que pasa es que tengo que hablarlo largo. Largo contigo y con mis hijas. ¿Con mis hijas? ¿Con mis hijas? Es muy fácil decirlo, ¿no? Suena sencillo, mis hijas. Pero resulta que durante 22 años te olvidaste absolutamente de tus hijas y de tu hijo. No, no fue... No, propiamente no fue un olvido, Diego. Pero... Pero, cúchale, yo acepto tu rabia y acepto tu... Acepto tu dolor como no lo voy a aceptar. Yo lo único que pido es que... Que me permitan explicarme. ¿Tú has visto... Cómo está María Suspiro? Cómo está Verónica? Cómo estamos todos? Estamos mal. Muy mal. Y quisiera no decirte esto, pero te digo, te juro que va a ser muy difícil. Muy difícil. Lo sé. Lo sé, Diego. Claro que lo sé. Pero... ¿Puedo pedirte algo que necesito urgentemente? ¿Qué? Dame un abrazo, hijo. Me muero. Estoy muriendo por un abrazo tuyo. Tú no sabes... ¿Cuánto tiempo estuve esperando un abrazo tuyo durante estos 22 años? ¿Qué? Tengo un abrazo. ¿Qué? No, no. 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 Tú no viste la cara que puso la muerte cuando te vio Te puso verde Y tú ahí, como una reina ¿Tú crees? Bueno, será por fuera, mijito De la boca para afuera Porque por dentro me estoy muriendo de los nervios y la tembladera Ah, pues, ¿por qué? Tú no te has dado cuenta, ¿verdad? Claro, que me di cuenta, que te la comiste y escupiste los huesitos Claro que también Olegario, por favor, chico Tú en el fondo eres más ingenuo Esa mujer es terrible Olegario, temible Tú sabes lo que es Una mujer que es capaz de abandonar a sus propios hijos Olegario, esa mujer no tiene corazón, chico Y vino a vengarse y a recuperar lo suyo Y no me estoy refiriendo a los muchachos Ah, ¿no? ¿De qué estás hablando? De los reales, Olegario De su fortuna De la casa Luján, de las empresas Luján Del dinero En lo que recupere a los muchachos Junto con recuperarlos Sale de ti, te borra del mapa Escríbelo y Ay, qué raro que Diomedes no ha llegado todavía a cenar Ay, Alta Gracia No te vayas a molestar por lo que te voy a decir Pero tú que estás haciendo demasiadas ilusiones con ese hombre Y Diomedes no es ninguna joyita Ay, ya yo lo sé, ya lo sé Nadie es perfecto Pero lo importante es que él se está olvidando ya de patria mía Y una vez que eso se complete, mi amor, enamorarse de mí Va a ser más fácil que lavar hielo Hola Hola Buenas noches, papi ¿Cómo estás? Mira, te tengo la cenita preparada, calientica Y estoy esperando por ti Alta Gracia, tú sabes lo único malo que tú tienes Que tú nunca entiendes nada ¿Qué hice esta vez? ¿De qué me estás hablando? De eso mismo, Alta Gracia De eso Que tú nunca entiendes lo que yo te digo, chica Que la vida es más difícil que el carrizo, ¿vale? Y que por más que uno quiera prender ese motor en primera Chica Uno no puede escaparse, papi Qué fastidio, ¿no? La mujer es otra vez, ¿no? No No, no, no Otra vez yo, Alta Gracia Yo Y créeme, chica, que tú no te mereces a un tipo como yo, ¿vale? Chica, yo soy Una caricatura de hombre, ¿vale? Un error con patas, chica No, pero bueno Yo te puedo ayudar, Dios No, no, Alta Gracia No Por ahí no va la cosa, ¿no? Ahora no Mire, señora Luisa Yo voy a Voy a subir un platico a la terraza, ¿oyó? Para ver si el fresco de El aire De Caracas Le seca un poco las lágrimas Es que yo no tengo pañuelos para hacerlo Parado de llorar, Diego Yo no sé qué hacer ni qué decirle Imagínate si para nosotros esto es fortísimo Pues para ella peor todavía, ¿no? Es verdad ¿Cómo te sientes? Yo Me siento Furiosa Furiosa, creo Es que no entiendo, ¿no? No entiendo cómo Cómo esta mujer después de tanto tiempo se aparece Y encima pretende que la queramos Así, como si nada Como Como si se hubiera ido 15 días a la playa No, es demasiado Es demasiado Bueno Ya sabes que siempre Siempre Voy a estar aquí, ¿ok? Y yo te lo agradezco María Suspiro Ay, no me toques, Diego Hégame sola, ¿sí? María Suspiro No te tienes por qué poner así Mira Nosotros somos una familia Soy tu hermano Y por eso estoy aquí Para estar contigo Para ayudarte Yo sé que Te has perdido muchas cosas Pero nos tienes a nosotros Ay, bonita, Diego Mi mamá ¿Qué has visto? Aquí les traigo unos té Usted todavía tiene el descaro De pararse frente a nosotros Niño Diego, yo Ramona Ya no hay más que explicar Porque todo está muy claro Así que hágame el favor Y se me retira Porque no la quiero ver ¿Me entiende? No la quiero ver Yo no entiendo Cuál es la nota De la gente Engañada Y engañada Y engañada Cacique 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 Cacique, mi amor Mira que nos la está esperando Con la comida Cacique No has comido nada En todo el día, chico Mira necesita que alguien esté ahí Alguien esté ahí para apoyarla Para acompañarla a llorar Para superar la rabia El espanto Cacique Y ese tiene que ser Cacique Cacique Y ese tiene que ser Porque tú sabes que eso es lo que te gusta ¡No! ¡Cállate! 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 Pero necesita que alguien esté ahí Alguien esté ahí para apoyarla Para acompañarla a llorar Para superar la rabia, el espanto Así que yo sé qué va a pasar Yo no voy a ayudar a nadie Yo no voy a ayudar a nadie Porque a mí nadie me ayuda Para Dios, vale, vas a seguir Dios no tiene la culpa Dios escribe derechos Con renglones torcidos A veces demasiado torcidos Ay, hijo mío, hijo ¿Qué pasa, mamá? Ay, hijo, mucho miedo con cacique, chica Ay, mamita Sí, la verdad, mamá, yo también tengo miedo Se ven demasiado daño, mamá ¿Demasiado? Yo pague a cacique, no lo puede superar Pero Aquí se paga todo, tú sabes Aquí en esta tierra, aquí está el infierno También aquí van a pagar Eso no importa, la renglanza no importa Mamá, lo que importa ahorita es la herida Y que lo logre superar Aquí no importa eso, hay que ayudarlo, mamá Eso es lo importante Que se levante de ahí Bueno, yo Por lo único que me confongo Que siga vivo Sí, no, mi amor Que siga vivo, mi pobre muchacha Sí, que sobreviva y levantarte De esta clínica Sobreviva y te cuento ocho horas Por lo único que me confongo No, 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 no Tengo que comer así, mamá Así que, hijo, por Dios No, 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 no No, no, mi hijo Tengo como 7 kilos de café en la barriga Lo que yo necesito es irme a mi casa a dormir Disculpe la pregunta, jefe, pero... El caso del muchacho que mataron en la manifestación ¿Lo tenemos nosotros todavía? No, no, eso se lo encargaron a un fiscal especial Entonces, ¿qué hace la mamá sentada en la plaza de enfrente? Cuando yo llegué, yo la vi y estaba ahí como esperando Señora, nosotros le ponemos los abogados Ya vamos a apoyar en todo ¿Queremos que se sepa la verdad? Déjenos ayudarla ¿De cuándo acá a usted le importa lo que el municipio quiere? Bueno, nosotros sabemos que... Ay, ustedes no saben nada, señora Ustedes no saben nada ¿Ustedes lo único que les importa es echarle paja a los que están en el otro bando? No, eso no ¿Quiere que yo le diga algo? Anoche como a las doce Unos compañeros míos fueron a mi casa A decirme exactamente lo mismo que me está diciendo usted Que me iban a ayudar Que ellos estaban conmigo Que me iban a llevar un acto ¿Y usted cree que yo soy bruta? Yo sé que ustedes y los míos Lo único que les interesa es utilizar la muerte de mi hijo Para una campaña política Y no, señora, no Ya me lo mataron Así que déjenmelo en paz No, yo solo quería ayudar Bueno, diga, chata Te vi cuando pasé a las seis de la mañana Debes tener el estómago vacío Hombre, chico, yo no tengo agua Lo que tengo es una rabia tan grande Es que por más que le digo que se me vaya, chico La desgraciada no se va Yo sé Yo sé por lo que está pasando Hombre, ya sabes tú Nadie sabe Nadie sabe lo que es esto Nadie sabe lo que uno siente Cuando no le matan a un hijo Mira Tu hijo Es bonito Cuídalo, oíste Tú no sabes lo que le puede pasar Mi hijo Mi hijo está muerto Me lo mataron en una manifestación igual que el tuyo ¡Aquí me salieron! ¡Aquí me salieron! Pero bueno, chico, pero cóntale La vida continúa, señora Y muchas veces Sigue marchando sobre ruedas Usted es admirado Todavía tiene sentido del humor No solamente tengo sentido del humor También tengo café, revistas hípicas Chocolates, chicles, tostón, chupetas Y también llevo franelas Lo que pasa es que hoy no hay marcha No saqué las franelas, pero vendo carcomunía Vendo afiches Te saco el pasaporte, la seda de la identidad Y también vendo Bueno, vendo tickets de lotería por si acaso Uno nunca sabe, ¿no? Sí, uno nunca sabe Mire, no se sabe nada de... Por eso es que yo necesito que usted vaya a declarar Que me ayude con esto, porque... Bueno, yo le dije que yo la voy a ayudar Usted es lo que me tiene que decir Dónde es el sitio Y bueno, allí estaré A mí no me gustan los problemas Pero ni los evito Ni le corro a la policía Ni tampoco le estoy jalando mecate Ni santo, ni demonio Ni corro, ni me encaramo Porque para eso estoy encaramado aquí sobre esta silla Una preguntita y si usted quiere, no me la conteste ¿Usted siempre fue así? ¿Cómo así? No, no, digo inválido Yo hasta corrí los 100 metros planos ¿En serio? Sí, sí, mire Tengo todavía una medalla de oro Que me gané En una de las competencias de hace tiempo ya No puede ser Así 100 metros planos Esa me la gané yo Pero un día estaba ahí En el patio de mi casa Y estaba cortando la grama con el machete Y cuando me agaché Ya no me levanté ¿Pero así de repente? ¿De una? Sí, sí, sí Así como se lo estoy contando Aunque usted no lo crea Así pasan las cosas Pero bueno, debe tener tratamiento Eso no se opera, ¿no? Sí, sí se opera Yo estuve a punto de operarme Pero El dinero que tenía Reunido para la operación Desapareció Me lo robaron ¿Y usted sabe quién fue? No, no sé quién fue Pero estoy seguro que lo voy a encontrar Acuérdese una cosa Las piedras rodando se encuentran Chamo, anoche dormí burde mal, ¿oíste? Estuve soñando con la plumamentazón esa Que nos metieron por culpa tuya y la serenata No, papanita, mire Yo dormí más bien que el cacacacarrizo Eso, manganchón ¿Qué pasó? ¿Sóñate con papelón, papá? No, que, que va, papanita Mire, yo soñé con el co-co-co-co-chino di-dinero Bueno, fíjate, pues Ya no somos miserables Ahora somos millonarios Es verdad, papanita ¿Usted se imagina Tú y yo así encendiendo carros Con un poco de jeva Yendo a morir pa' choroní Como dice la canción, compa? Mira, papanita, mira Yo, yo, yo insisto, mi pana Que ese lugar en que nosotros guardamos el billete No, no es el mejor lugar ¿Por qué mejor no bajamos un momentico y tal Y lo sacamos desde ahí? No, 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 chico Quédate quieto, pana Eso está bien ahí Es más, mira Mientras menos hablamos de eso, mejor ¡Vamos a la reja que tiene visita! ¡Vámonos! Mira, vale ¡Te da la gu-gu-gu-guachafita, pana! ¡Ninguna guachafita! Mira que estuve pensando muy bien Y ya visualicé qué es lo que vamos a hacer con el billete ¿Ok? Ya tengo claro dónde lo vamos a invertir Así que me hacen el favor Si lo tienen metido debajo del colchón Me sacan el billete y me lo entregan a mí ¡Vámonos! ¡Vamos a veces! ¡Vamos a veces! ¡Vamos a veces! ¡Vámonos! Ah, pues, chamo Cambié esa cara de velorio A cualquiera le rapó matemáticas ¿O no? ¿Tú qué estás sabiendo si tú nunca has ido para una escuela? No sabes lo difícil que es esa materia Bueno, tú sabrás Bueno, disculpa, lo que pasa es que Chamo, ¿sabes qué es peludo esa matemática? Ellos se me la rapan y me da rabia Y tampoco te pongas así Porque igual tú vas a empezar ahorita tu clase de música De cosas Chamo, del pana ¿No? Mira, ¿sabes cuántos instrumentos quisiera tocar yo? El que tenía la chama esa que es burta burda y buena Que tú le pones aquí con un palo así Le das así ¡Tá, tá, tá! Es un violín ¿Qué violín? ¿Qué violín? Sí, un violín Es lo que yo me lo he pegado en los vele Dale, vamos acá, chamo Ropí, chame la tú Aquí, va Fija el punto aquí Dale Chamo, pero para donde estoy yo No soy a Caimán Yo dije que no se había jugado eso Dale Dale Arropíte la pared A ver A ver Venga, no se rompió mucho Si se rompió, chamo No sé Pero deja esa broma así Capaz que es que ahí No sé La pared está toda pinche Y se dañó No No, que es que Déjame para romper bien Dale Dale con el otro Ay, chamo Chamo ¿Qué hay, chamo? ¿Qué hay, chamo? ¿Qué hay, güey? No sé No sé ¿Dejamos esa broma así? No, yo también quiero ver Chamo Chamo Somos reales Somos reales Espera No, no, ven, chamo No nos vamos a contar aquí Vamos a pirarnos No hace que nos veamos Corre, pues Yo no voy a ser sinceros Ustedes dos, pana Yo no sé quién nos va a creer En este barrio Que nosotros somos albañiles Porque aquí para nadie Es un secreto Ustedes dos son un par De manganzones Así vamos a llegar a Burdebandera Y nadie se va a dar cuenta Que estamos en algo raro ¿Verdad? Ah, no, clarito Y entonces vamos a llegar Y a todo el que pase por aquí Le vamos a dar cuenta Que estamos buscando Esos cinco palos Que se perdieron No, no, cincuenta, papi No se te olvide, oíste Sí, cincuenta Es que yo no sé Multiplicar No, no, no Espera un momentico, pana Tampoco hay que exagerizar, ¿ok? Yo lo que quiero Que me den mi parte, pana Porque ya yo sé Que lo voy a invertir Chamo, es que es que tú Si eres igualado, panita Mira, esos reales Son del pana y mío Tú eres puro paisaje, oíste De verdad Chamo, ahora yo no me acuerdo Si lo metí en ese hueco Abrí otro hueco Mira, panita Eso está en ese hueco, pana Bueno, le tengo malas noticias Ese hueco está abierto Ustedes lo habían cerrado Chamo, yo lo dejé cerrado, panita Chamo, lo robaron, panita Aquí no hay nada, chamo No, 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 no Robaron, pana ¿Qué? ¿Me robaron mis reales? ¿Me robaron mis reales? Estás pelando a todos los bombosos, chicos ¿Qué reales tú, tuyos, nada, vale? ¿Vas a seguir con eso? Chamo, los reales, para Me lo robaron, chamito Me lo robaron, pana Mamá Son dos, ay, Dios mío Ay Déu mío La verdad Me lo fue una pesadilla Volvió Volvió Diego, mi amor Toma Trae un cafecito Gracias Mi amor, no dormiste nada Pasaste toda la noche dando vueltas en esa cama ¿Tú quieres que yo te dé un masajito, ah? O te prepara algo de comer, no sé No, no, no La verdad, gracias por todo Pero no quiero ni hablar No quiero nada Niña Verónica Ramona, yo no quiero hablar contigo Pero yo necesito hablar con usted, niña Porque Porque yo me estoy muriendo Ya es tarde para hablar Ramona Ya no vale la pena No, 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 niña No Yo, yo necesito Yo no puedo seguir creyendo que ustedes me odian Por eso es que yo necesito que usted y el niño Diego Y todo el mundo, todo el mundo me tiene que escuchar Pues será otro día, Ramona Hoy no quiero escuchar más verdades Ya tengo una sobredosis Bueno, María Supiro O como te llame Hoy matas a la culebra por la cabeza Me la vas a escuchar, prodigio Vargas Seguro que ya sabe Seguro que esa mujer ya se presentó en la casa O Diego se lo dio Ay, Dios mío ¿Cómo le veo la cara a mi hija? ¿Cómo voy a vivir sabiendo que me odio aún más? Es ella Seguro que es ella Ana, prodigio, prepárate para tu propia muerte Ya la perdiste Ya terminaste de perder a la hija que me robaste ¿Qué? No, 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 eso no puede ser, Aneli Pero es que mira, la gente inventa cada cuento, chama Pero lo peor es que hay gente que se lo cree ¿Qué te pasa, Anelisa? Amiga, amiga, amiga Te estoy diciendo lo que oí Anoche se presentó en esa casa la señora Tentación Luján O sea, la mamá de Diego y Verónica Pero es que eso es mentira, Anelisa Señora se murió hace un montón de años No, mi hermana Eso era lo que todo el mundo creía Pero no, está vivita Pero ven acá ¿A quién te contó ese chile? ¿A quién te contó esa barbaridad? Bueno ¿Ah? En realidad no me lo contaron Lo escuché en el ascensor Lo estaba comentando Vicky La señora Tiffany y su hermana Las que ellas estaban presentes Cuando la señora llegó a la casa ¿Qué tal? O sea, que es verdad No, no, no Pero ven acá, cuéntame ¿Qué fue exactamente lo que dijeron? Bueno Ella dice que ella está asombradísima Con la aparición de esa señora Diego está, mi hermana, malísimo Bueno, porque que te resucite tu mamá Así de la noche a la mañana es un poco fuerte, ¿no? Y bueno, que ella no sabe qué hacer para ayudarlo Y... Paula Diego está que se lo lleve el diablo, mi hermana Ay, no, Anely Pobrecito, chamba Ay, no, yo voy a hablar con él, Anely Sí, sí Porque eso es muy fuerte, chamba Ese hombre se está muriendo Claro, claro Yo voy a hablar con él Ok, yo vengo Anda y me cuentas, ¿ok? Ok Vas, te enteras y me cuentas Ok, chismoso lo que tú eres Ya vengo Ay Yo creo que tú le estás poniendo mucho jabón a eso Ay, discúlpame Que yo hasta para esto soy malo ¿Qué es, chico? No digas eso Qué cosa, ¿no? Con tanta gente que hay en esta ciudad Y yo me vine a encontrar a alguien que le pasó lo mismo que a mí Lo fatal es que vayamos siendo un país en donde hacer la muerte no tenga ninguna consecuencia Bueno, eso no lo diga yo Alguien lo escribió en el periódico Pancho Yo sé que lo que a ti te está pasando es duro, ¿ves? Porque, claro, yo estoy viviendo lo mismo que tú Pero tú sabes que yo sé que se va a hacer justicia Justicia ¿Tú crees? Cata, mi muchacho está cumpliendo dos años de muerto Y nadie Óyeme bien, nadie me ha dado respuesta Y luego, luego perdí mi trabajo Pues yo trabajaba en el petróleo O sea que... Sí, que yo soy uno más de los que perdió su trabajo De los que no ha podido cobrar sus prestaciones Que lo desalojaron de su casa Que perdió a su mujer Que tuvo que vender su carro para alquilar un cuartico en Caracas Y que está manejando un taxi que no es suyo ¿Qué tal? Yo no lo puedo creer Es que yo no lo puedo creer Bueno, pues créelo Créelo Porque es absolutamente cierto No, es que no es eso Yo lo que no puedo creer Es que yo esté hablando con un escuálido No, no, señor Chata Chata Entonces ya le dijo a María Suspira toda la verdad ¿Para cuándo querías que lo dejara, mi amor? ¿Y ella qué dijo? ¿Qué crees tú? No sé, supongo que está horrorizada ¿Qué comes que adivinas? Lo está disfrutando, ¿verdad? ¡No! ¡No lo estoy disfrutando! ¿Cómo crees tú que yo voy a disfrutar las lágrimas de mis hijos? Sus reproches Sus ojos que me miran y me entienden Aquí nadie está disfrutando nada Aquí le pongo un juicio final para todos Es que tú no escuchas las trompetas que lo están anunciando Aquí Todos vamos a pagar Y yo quiero empezar contigo Y yo quiero empezar contigo ¡No! 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 ¡Nanana!